Los materiales son la realidad física que soporta todos los productos que tenemos a nuestro alrededor e incluso los servicios están al final materializados en una realidad física y esta realidad física va a ser la relación directa con la que interactuemos por lo que va a ser clave la materialidad del producto de repente hay materiales que son buenos y materiales que son malos cuando los materiales son materiales esto sí puede llegar a ser objetivo y esto podemos tener métricas científicas que nos pueden decir si el material funciona mejor funciona peor tiene un impacto ambiental o tiene otro un material ha de ser técnicamente factible no será mejor o peor por el hecho de ser reciclado deberá ser económicamente viable un material tendrá un rendimiento una vez aplicado y no por ser sostenible va a ser más caro esta idea de que el material ecológico es más caro respecto a qué con qué lo estamos comparando cuando comparamos un material ecológico de gran calidad respecto al material convencional de gama más baja evidentemente va a haber una descompensación económica si comparamos en igualdad de condiciones aquí veríamos que no necesariamente es más caro un material con valores de sostenibilidad al revés incorpora criterios que los debería hacer más barato en su aplicación y por el otro lado un material aplicado un producto ha de ser deseable la comunicación es la vía que tenemos para transmitir un mensaje y una información a una persona y está estudiado como mensajes complejos llegan más rápido si van directamente hacia la emoción y hacia la percepción y eso se está utilizando desde el marketing se está utilizando a través de los materiales en los que texturas colores transmiten una información y facilitan de alguna manera que el usuario puede interpretar sea que el material tiene un comportamiento más ecológico o menos ecológico si tiene una calidad superior tiene una calidad inferior esto se está utilizando también de una manera a veces no del todo honesta y estamos haciendo texturas y estamos haciendo colores que parecen algo y realmente no tiene por qué serlo si queremos trabajar desde la parte más honesta lo primero que tendremos que entender es qué requerimientos tiene el producto y a partir de aquí seleccionar qué material tiene las prestaciones necesarias para conseguir estos requerimientos y aquí una vez conseguida la calidad suficiente del material seleccionemos el material con menor impacto ambiental vamos a aplicarlo de manera honesta y aquí generaremos un valor comunicativo pero no le demos la vuelta si le damos la vuelta y pretendemos enseñar que este material tiene aspecto ecológico nos vamos a quedar en un greenwashing industrial en un greenwashing en volumen que quizá no está tan hablado y no es tan habitual lo vemos más en campañas publicitarias pero ya se está dando en la selección de materiales si queremos llegar a una sociedad realmente sostenible en nuestro nivel de consumo y de producción ha de bajar al menos una potencia de 10 estamos hablando de un cambio radical del sistema para esto claro hay siempre la escuela más drástica y pues se puede hablar del decrecimiento implicaría unas problemáticas sociales que nadie querría asumir pero luego tenemos otro modelo que es el que estamos experimentando y transicionando que es el de la economía circular la economía circular que obviamente no es perfecta pero habla en su base de un concepto muy sencillo que es conseguir generar el mayor beneficio de una molécula durante el mayor tiempo posible es decir vamos a intentar o estamos intentando desacoplar el beneficio económico del consumo de materiales la primera capa de trabajo es el reciclaje tenemos este material vamos a volver a reciclarlo para volver a ser otro producto pero tenemos otras líneas de acción que son quizá más profundas como por ejemplo la reutilización la servitización la remanufactura cuestiones que implican un modelo de diseño radicalmente distinto vamos a diseñar un conjunto de ciclos de vida en el que van a ir actualizándose continuamente no hablamos de una venta de segunda mano hablamos de algo mucho mayor en el que las empresas son propietarias de este producto en el que los usuarios únicamente están pagando por este uso en el que los diseñadores tendremos que estar trabajando continuamente en actualizar productos para que el sistema funcione para que las prestaciones vayan a más continuamente las estéticas e incluso las modas no está reñido con este con parámetros que ahora mismo convivimos con ellos hemos de enfrentar estos retos con la seriedad y la seguridad que nos puede dar el diseño